Sí, bueno, hoy el Frente Progresista somos siete partidos, siete espacios. Ya no es solo el ARI, sino que también está el Socialismo, el Proyecto Sur, está también el GEN, de Margarita Stolbisser, está Libres del Sur, el partido de Victoria Donda a nivel nacional, está también el PCR, y también la UP, el partido de Víctor de General a nivel nacional. Así, siete espacios políticos, más espacios provinciales, como por ejemplo Redes, que nos está acompañando en otras localidades, en Chipoleti, por ejemplo. Y entonces la verdad que es una ocasión histórica, donde la gente siempre nos venía reclamando en las anteriores elecciones con Magdalena, por qué no se juntan, cuándo van a estar juntos con la gente del Socialismo, del Proyecto Sur, que realmente somos compañeros que nos venimos encontrando en las mismas luchas desde hace muchos años, y que bueno, realmente esta es la oportunidad que se nos ha dado de poder estar juntos, y notamos eso, una recepción muy linda de la gente, mucha buena onda, y realmente con las alternativas que existen, creo que mucha gente está diciendo, bueno, acá vamos a tener gente que verdaderamente sean interlocutores válidos en el Congreso, saben perfectamente lo que es Magdalena trabajando, y todo lo que venimos haciendo, en mi caso yo fui concejal de Bariloche también, el compañero también Mario Álvarez, que es del Socialismo, Claudia Villena de Proyecto Sur, que también van candidatos a diputados, y bueno, la gente es como que ya no, saben que no estamos trabajando por una elección, nosotros venimos trabajando hace muchos años, y saben que es una marca registrada la forma de trabajo que hacemos, y ahora si lo hacemos junto con todos los compañeros, realmente como Teresa V, acá, como tantos otros compañeros y amigos, sabemos que realmente vamos a poder sumar, y que en ese Congreso vamos a poder representar realmente a la gente, ¿no es cierto? Bueno, cuestiones estructurales, ATE emitió un comunicado pidiendo a todos los precandidatos que se expidan sobre el impuesto a las ganancias y el 82% móvil, igualmente Magdalena ya te has pronunciado. Sí, sí, inclusive fuimos el primer espacio político que respondió formalmente al sindicato ATE, bueno, manifestándole nuestro compromiso para pelear por este derecho constitucional, que es el 82% móvil para todos los trabajadores del ámbito privado y del ámbito público, y también, por supuesto, por eliminar lo que se llama el impuesto al trabajo, ¿no? Estamos también con propuestas que tienen que ver con la región, vamos a presentar en el Congreso, ojalá podamos ocupar esas bancas para presentar un proyecto para eliminar todo, o derogar todo ese paquete de fomento de la mega minería con uso de cianuro y otros tóxicos en toda la Argentina. Vamos a trabajar también por una ley nacional que garantice el libre acceso a las costas, dada nuestra lucha histórica, en la provincia de Río Negro, conjuntamente con las organizaciones sociales y también con comunidades mapuches. También vamos a presentar un proyecto para recuperar la red ferroviaria nacional y sobre todo la recuperación de los talleres que fueron arrasados durante el gobierno de Carlos Menem y en Río Negro solo nos quedó el tren patagónico, pero después todas las redes ferroviarias las hemos perdido, inclusive el servicio de la trochita. Y vamos también a trabajar por considerar a los delitos de corrupción y los delitos ambientales como delitos imprescriptibles, porque consideramos que el daño producido por la corrupción en este país y los daños producidos por la contaminación, por ejemplo, jamás prescriben. Entonces tampoco pueden eliminarse o extinguirse por el transcurso del tiempo este tipo de acciones para poder poner presos a tantos funcionarios que permiten que haya contaminación o que permiten que haya corrupción y hoy lamentablemente los vemos libres y caminando al lado nuestro en la calle. Gracias por ver el video.